¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de lo que está ocurriendo en estos últimos momentos. Vamos a tener la tunda que le puso Noronha a Eli Tellez y Margarita Zavala, muy merecida y que los dejó la verdad con la boca abierta en pleno Senado. ¿Qué hacía Noronha en el Senado hundiendo a Margarita y a Eli Tellez? Bueno, pues eso lo vamos a ver justo en esta transmisión. Pues vamos a empezar directamente con lo que les vengo comentando, que es hablando precisamente de hipócritas y hablando precisamente de gente que no tiene escrúpulos. Vamos a ver la tunda que le puso Gerardo Fernández Noronha a Margarita Zavala y Eli Tellez, y a Xochitl Gálvez, que precisamente estaban en el Senado. Bueno, pues ¿qué hizo Noronha? Él dijo, la verdad es que es de los mejores discursos. Sabemos que Noronha es muy bueno. Es muy bueno en esto de poner en su lugar a los hipócritas del PRIAC. Pero este discurso que dio ayer, la verdad es que muy, muy bueno. Bueno, en pocas palabras le dijo, tenga para que se eduque. Y esto, obviamente producto de todas las mentiras de patota que ha dado Margarita y Eli Tellez y Xochitl Gálvez en los últimos tiempos. Entonces vamos a escuchar. Dice la diputada Zavala que el INAI sirve para saber el clima. Clima. Ay, 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 por lo menos oriéntenla, no sean así. Estamos con Margarita Zavala platicando por qué es importante el INAI para las juventudes. ¿Qué opinas? Lo primero porque es un instrumento que consiguió la propia ciudadanía para conocer la verdad. Por ejemplo, uno puede saber cómo está la calidad del aire a través del INAI. Uno puede pedir cuáles son los niveles de contaminante de una playa o de un lago. No sé qué dijo, pero miente. Está bien que su marido, el comandante Boró, las alias de Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, los esté exhibiendo de que son unos facciosos, de que son tramposos. El tramposo que los acuse de tramposos, lo que hay que oír. No, diputado, lo único que quieren es seguir haciendo negocios al cobijo del poder y quieren desde esas instituciones estar golpeando al compañero presidente. Están desesperados, no pueden lo declarar un muerto y al tercer día se les reapareció. Lo tengan para que aprendan, para que se eduque la oposición y el pueblo respaldándolo con todo, con todo. Yo pensé, diputado, que me iba a preguntar si se habían robado la campana y esta era una copia. Esta es la verdadera o todavía no la regresan. ¿Quién la trae? Regresen, la anuncian así. Hasta las campanas se llevan, como les dijo Aleida, no tienen llenadera. Están increíbles, increíbles. Pero, miren, son hipócritas. No les importa. Bueno, vienen aquí a decir, movimiento desahuciado, viene a decir que ahora resuelve Andrés Chico. Me hubiera informado, compañero, para ir. No, en nuestro movimiento decide el pueblo. Es el pueblo el que resuelve. Les guste o no les guste, siguen subestimando a la gente. La desprecian, por eso están donde están, por eso van a seguir ahí. Movimiento desahuciado es una copia, chafa, de los paneaguados. En realidad... Continúe con su intervención. Muchas gracias. Debería contratar allá un legislador para que lo ayude a llevar el tiempo, diputado presidente. Bueno, pues aquí está la gran respuesta de Noronha. Y nada más para que se sigan quedando en esta transmisión, ya hay respuesta de Pemex en torno a lo que está pasando en estos momentos en la refinería. Y se van a sorprender lo que bradamente pasó en esta refinería, o lo que está pasando en esta refinería. Porque de verdad, híjole, se van a llevar una sorpresa bastante grande. Lo vamos a ver al final de la transmisión. Bueno, porque uno cuando cree que ya es todo lo que vimos en la oposición, se esfuerzan. Se esfuerzan en seguir yéndose en picada, yéndose de bajada. Y la verdad es que no puedo creer lo que hicieron con la refinería de Upar. Pero bueno, ahorita vamos entrando a ese tema. Primero déjenme terminar. En total que ahí teníamos a Noronha, ¿no? Poniéndolos en su lugar, poniéndolos parejos, haciéndoles ver su realidad. Y por si fuera poco, les digo, no fue el día. No fue el día de la oposición definitivamente. Porque ahora el Tribunal Electoral tuvo que ordenar al INE a recibir una denuncia en contra de Vivi Tellez. Entonces, Vivi Tellez, que se cree que va a ser la candidata, aunque ya todos acordaron que posiblemente sea Santiago Crin, y no ella. Aunque bueno, déjenla, déjenla, que en su cabecita piense eso. En total que ya resolvió al Tribunal Electoral que el INE quería perdonar a Vivi Tellez, pero no se lo permitió al Tribunal Electoral en un acto de los pocos que todavía podemos todavía tener en cuanto a la justicia, ¿no? Y total que ya dio a trámite esta denuncia en contra de Vivi Tellez por su asistencia, participación y publicaciones en diversos eventos de su partido, en donde habló de sus aspiraciones presidenciales, ¿sí? O sea, en pocas palabras, que ya está haciendo campaña a favor de su proyecto, cuando la ley todavía no me va a quedar esos tiempos, ¿sí? Entonces, híjole, pues lamentable. Y todavía, el otro día, salió y dijo que no hay que caer en la trampa, que para derrotar al monstruo se necesita mucho más. Vamos a escuchar lo que dijo. El solo voto anti-AMLO no nos alcanza para vencer al monstruo, el reto es mayor. Muchos mexicanos están instalados en el pesimismo y en la apatía porque no ven que algo suceda en el polo de la oposición. Toda la unidad posible, sí, claro, pero no por arreglos de poder, sino en torno a una idea de país que se oponga a la ruina moral y a la degradación institucional a la que nos lleva Morena. Necesitamos garantizar la mayor competitividad de la oposición y también debemos definirnos claramente ante los males de México. No debemos caer en la trampa de los que nos quieren agazapados solo por quedar bien con una élite progresista que ni siquiera conoce al país. No aceptemos el fetiche de que todo lo que proviene de la izquierda es virtuoso y que el pensamiento de derecha es algo de lo que hay que avergonzarse. En lo que sí tiene razón es que va a necesitar mucho, pero mucho, mucho si quiere derrotar a la cuarta transformación en las próximas elecciones. Porque con ese papel tan deleznable, con ese papel tan nauseabundo, con ese papel tan poca cosa que han hecho en los últimos años, no les alcanza ni siquiera para pelear o procurar dar la batalla en el Congreso de la Unión. Ni siquiera a eso. Entonces va a necesitar mucho. Y el monstruo al que ella se refiere es precisamente ese monstruo de dos cabezas, el PRI y el PAN, al que se va a enfrentar Morena. Al que se va a enfrentar Morena, pero afortunadamente el pueblo sabe perfectamente qué es lo que quiere y que no va a permitir el regreso de las élites que quieren ser arribistas, que quieren quitarnos lo poco que nos dejaron y que estamos recuperando. Entonces vamos a terminar de escuchar lo que dijo Noronha y que estábamos viendo hace unos momentos, porque la verdad es que es muy interesante lo que dijo. Vamos a escuchar otro fragmento más para que sean ustedes, pues ahora sí que estén cómodos y escuchen la tunda que les estaba poniendo. El tiempo. Entonces parece que ustedes quieren ayudarlo. Miren compañeros, compañeras de la oposición. Permítame el orador. ¿Con qué objeto, senadora? Sí, muchas gracias, presidente. Si el orador me permite hacerle una pregunta. Con mucho gusto, señora. ¿Acepto una pregunta? Con mucho gusto. Puedes formularla hasta por un minuto. Sí, muchísimas gracias. Diputado, cosas que podemos enunciar, pero creo que el tribunal de boicoteo a la información al ciudadano. No tiene ninguna posibilidad, pero además ganan más que el presidente. Son, seguramente, no estoy cierto, pero casi lo puedo adivinar, que son de los funcionarios que se ampararon para poder ganar más que el presidente de la República. Bien, con cualquier cantidad de lujos. Y luego todavía nos amenazan con la ministra Piña, nos vemos. Pues ya sabemos que es de Piña, hombre. Ya sabemos que trabaja para ustedes. Ya sabemos que el poder judicial es lo que resta del viejo régimen y que desde ahí nos están provocando permanentemente y que construyen lo que se llama loafer. Yo aquí les he insistido. Léanlo. Sé que les pido algo a contranatura, pero léanlo. Golpe de Estado en nombre de la ley de Aranza tirado. Y por lo menos se van a dar cuenta del papel que están cumpliendo. Yo no quisiera que apoyaran al compañero presidente, pero como aquí lo dijo el senador. El senador Gonzalo Yáñez. Por lo menos deberían ser muy duros como oposición. Eso les implicaría ser muy serios, muy consistentes, muy informados, muy críticos. No con mentiras, no con denuncio como la muerte del compañero presidente. La semana pasada se exhibieron en toda su podredumbre. Facciosos, mentirosos y asesinos. Eso es lo que son. De verdad, representan lo que la población no quiere más. Y creen que con esa caricatura de protesta, que como se los dijo aquí el senador Ricardo Monreal, esto son 15 días la tribuna. Ya hubiéramos nosotros querido como oposición poder argumentar 24 horas seguidas. No aguantaban ni una hora. Continúe con su intervención. Sí, continúo, diputado presidente. Tienen todo, toda la apertura. Les permiten hacer preguntas hasta fuera de tiempo. Les permiten todas las maromas que quieren. Se desdoblan en grupos disqueindependientes que son independientes de la realidad. Hacen todo tipo de maniobra de machincuepa y todavía se duelen y todavía se quejan que no hay debate, que no hay democracia, que es una dictadura. Estarían todos liquidados si fuera una dictadura. Mínimo estarían en la cárcel. Estarían exiliados en otros países. Que nos pregunten a nosotros. Hoy se cumple aniversario de la brutal. Represionen a Tenco. Que se les olvida. Que se les olvida violaciones sexuales, personas detenidas, montones de cosas. Sí, se cumple también de la desaparición forzada de los 43 normalistas y de las matanzas que hizo tu presidente, el usurpador de Calderón. Cualquier cantidad de crímenes. Ustedes no saben más que repetir lo que les digo, pero si me preguntas te los doy en dos minutos. Cualquier cantidad de crímenes, de remate del patrimonio nacional, de lesa humanidad, desapariciones forzadas, asesinatos a jóvenes en el piso. ¿Te suena Lomas de Salbarcar? ¿Te suena Lomas de Salbarcar, por ejemplo? ¿Te suena los 15 asesinados en Apatzingán? ¿Una pareja, padre, madre, hijo, hija tirados en el piso? ¿Te suena? ¿Te suena el Michoacanazo? Más de 50 alcaldes. Ciudad Juárez, que lo menciones, aborrecían al usurpador de Calderón porque hizo de un panteón Ciudad Juárez. No se podía vivir en ese lugar. No tienen vergüenza ni memoria. No tienen... Aguanten los argumentos, van a venir a tribuna después. Para todos tengo, aquí está el doctor Noroña para darles su medicina. Pero no sean montoneros, vénganse de 100 en 100 y desde la tribuna para que yo, y me aluden para que yo les pueda contestar. Porque además, no les gustan los argumentos. Pues, ¿qué les parece lo que les puso de muestra Fernández Noroña? Y eso es lo que verdaderamente debería de enriquecer el debate. Eso es lo que debería de enriquecer el Congreso de la Unión. No las payasadas. Eso Chilgarvez que se encadene, que se mete la llave en el calzón, como ella misma dijo. Esas son payasadas. De verdad. Que se pongan la camiseta de México. No nada más ahí, ahí se va. Y que ahorita hago mi rabieta. Y que digo de que... Eso no. Eso no. Y eso va para los que todavía creen que el PRIAN es la salvación. Eso es lo que verdaderamente quieren. Que se revuelcan ahí en el piso del Senado y luego llevan sus almohadas y se acuestan. Y ya por un día dicen que son patriotas. No. Entonces, la verdad es que es una vergüenza de oposición. La verdad. Qué pena. Qué pena. Pero bueno. Pues llegamos ya al final de la transmisión el día de hoy. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Les pido que compartan. Compartan qué es lo que necesitamos. Pues muchas gracias. Saludos a todos.